buenos días mis hermanos no están muy bien bueno han de preguntar quién soy en este moreno en este garañón yo me llamo este bien pero todos me conozco como choco el motivo del este vídeo o de los vídeos que voy a subir es porque quiero compartirles mi hobby con mis amigos que realmente es rodar salía a rodar en otras motos a varios estados de la república o éste hemos sido un poco cerca porque como nosotros nosotros somos la ciudad de méxico entonces queremos abarcar primero las zonas aledañas sé que a lo mejor no hablo bien por el nerviosismo es mi primer vídeo no sé esto del canal y esas cosas no sé nada de eso por así para que cualquier recomendación crítica son bienvenidas para que yo vaya mejorando pero bueno antes que nada ya sea para los que tienen experiencia o los que no siempre cheque el lugar donde van a ir en que se mejor se encuentra ahorita que estamos en el cubrebocas y el antibacterial porque en mi experiencia he visto varios retenes en estados un ejemplo en tachuca este bueno ahorita como si nosotros yo voy a ir hoy al bosque de las truchas entonces ahí hace apenas fui a tihuacán y me pasó que estaba cerrado y he visto retenes que también este checan a los carros nunca he visto que una moto a la pared pero sí por si acaso la demanda también chequen que su moto vaya al cielo eso siempre es moto tiene que ir al 100 chéquele no sé antes este la cadena este frenos aceite este congelante eso es muy importante antes de salir a rodar de todos y de todos modos de cualquier manera tienen que llevar su herramienta yo la herramienta necesaria que yo creo que este incluso hay amigos que también llevan sus chicotes de acelerador freno llevan este otras cosillas no pero yo en lo personal llevo desarmador plano cruz el líquido de freno que llevo también para lubricar cadena es una manguera por eso de que luego se le rompe la manguera de la gasolina estamos le cortamos ya ves alguien periquito herramienta perico herramienta perico no vayan a pensar mal también esto mira cinta cinta esta silla se está acabando y los hinchos muy importante los hinchos hace cada varios apuros también esa de la gatita no me acuerdo como se llama pero es para inflar la llanta con los siete ponchos me ha sacado de una pura me pasó una vez se me poncho mi llanta me regalaron de la latita me duró como 15 minutos bien lo que conseguía una vulcanatura y lo bueno que si la conseguí ese me sacó de esa pura también ah el casco el casco que se ha cerrado incluso yo este casco lo llevo el casco yo lo llevo diario lo uso pero no les recomiendo porque he tenido varias experiencias y los que han llevado cascos así saben que los mosquitos que las piedritas o incluso en la neblina no ves nada pero hace un frío infernal yo he manejado en la noche neblina con lluvia y parece que las piedras te están ahí picando ajá entonces si les recomiendo que lleven un casco cerrado eso que voy a llevar hoy y también unos guantecitos eso si unos guantecitos ajá este también quiero decirles que chequen su tiempo eso si es muy importante su tiempo así aproximadamente nosotros nos queremos hacer nos queremos hacer dos horas de aquí hasta el bosque de las trechas bueno ya nos encontramos aquí en la caseta como pueden ver cuesta 28 pesos la caseta ok bueno otra de las cosas que les puedo decir que cuando vengan a la cartera de México Pachuca tengan mucha precaución porque hay muchos ciclistas no voy a correr exento tengan precaución mi recomendación aquí es que si vienes con un grupo de 4 o 5 motos nosotros lo que hacemos es darle el dinero a una persona y esa persona se encarga de pagar todo para que el paso sea más rápido ajá entonces ahorita vamos a proceder que ya apaga para pasar ok nos vemos más al rato vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que chequen cómo está el monte a rodar ¡Suscríbete! ¡Ulada! Bueno, nos procedemos a echar un taco porque ya hace hambre Bueno compañeros Compañeros bikers Nos vamos ya de salida El terminar de desayunar Este, nada más que aquí A un amigo, a un hermano Biker, se les como, bueno no se les Se le bajó la llanta De su moto, pero Gracias, aquí Que es precavido Traemos para inflarla, por eso les digo Es bueno traer la herramienta O el equipo necesario Para cualquier percance, chequen Nada más, el aparatito Es para inflar la llanta Así que por eso, tengan cuidado O sea que salgan con su herramienta necesaria Para cualquier Imprevisto que Pueda salir En la rodada Aquí nos encontramos A unos amigos De los buitres ¿De dónde son los buitres? Allá de Catepec ¿Cómo están en sus redes sociales? Así, buitres ¿Buitres? Mira para que quiera seguirlo en Facebook ¿Cómo los encontramos? También igual Buitres Buitres en Facebook Ajá Aquí está mi hermano Un hermano igual Biker Que nos encontramos aquí Mira En el camino En el camino Las piedras rodadas Nos encuentran Carajo Bueno amigos Buenas tardes Fíjense nada más ¿Qué es lo que pasa? Ah no Buenos días todavía Perdón ¿Qué es lo que pasa en una rodada? Miren Me encontré a un amigo Que conocí desde la Ciudad de México Que tiene su taller en Pachuca Se llama su taller De Dr. Costa Así lo pueden buscar en Facebook Mira nada más Saluda vecino ¿Desde dónde me conoces? ¿Qué tal? Desde San Lorenzo Sí, eso Y si se dan cuenta Fíjate cómo Hasta dónde me vine A su taller Él tiene otro taller Que está allá por este El metro de Sonco Me vine hasta acá Porque pues aquí nos agarró Ahora sí Como les había enseñado Ya no se pudo Con la maquinita Este Inflar La llanta Ya tuvimos que Traerla a su taller De mi valedor Aquí ya la va a bajar Y la va a parchar Si vienen Tu taller ¿Se encuentra? ¿Dónde se encuentra tu taller vecino? A ver, diles Es campo de tiro Números 601 local 601 local Eso es todo Bueno, bueno Buenas tardes Ahora sí Porque ya nos vamos de salida Por fin quedó la La parchada De la llanta De acá De Camino Junior De mi valedor Y ahorita nos vamos Para el bosque de las truchas Tenemos que llegar a ese destino Entonces pues ya quedó Salimos ¿Qué hora tienes mi hermano? Están a hacer como las 12 12.50 12.50 10 para la 1 Salimos Allá a ver cuánto nos hacemos Vamos a hacer lo menos posible Para llegar todavía Están un rato ahí Y a ver qué show ¿Vale? Ya salimos Bueno, quiero una reparación Ya les dije Mi amigo Aquí está Les dejo Acá mira Es un Flyer Así lo encontrarás en Facebook Y aquí en Pachuca Ahí tiene su taller Ahí cuando tengan un percance Dicen que vienen del Choco O de los All Rider O ya del canal Que es Mexabiker Este blog Ahí está El descuento ¿Qué no vecino? ¿Descuento? ¿Qué tal vecino era? Descuento ¿Ya nos zarpamos? Ah, el bosque de las truchas A ver un rato más Ahora sí sin casco y todo ¿Sí? A pesar del contratiempo Llegamos bien A las 2.20 Este, el camino está un poco Cerito Pero bonito Hay buenos paisajes No pude grabar Esos paisajes Porque pues veníamos Este, un poco rápido Porque ya se nos hacía más tarde Pero apenas voy aprendiendo A grabar ¿Ok? Este, vamos a pasar a Ahora sí que a turistear Este Como les digo Son este 30 pesos de entrada Por persona Este El estacionamiento de motos Está hasta arriba Donde está la zona de comidas Y Vamos a proceder a entrar nosotros también Este Ah, chilemos A ver dónde está toda la La zona de más Aquí está mi tropita Mira Saludos Podmen La moto También les quería decir Que este A lo mejor Ya los han visto en imágenes O no sé Ya se los han dicho Pero es muy importante Cuando ven en el grupo Que sigan las indicaciones Del que lleva La ruta Un ejemplo Pie izquierdo Cuando lo bajan Es obstáculo De ese lado Pie derecho Igual Cuando lo bajan Es obstáculo De ese lado Los dos pies Cuando los bajan Obstáculo De ambos lados Este Alto total Bajar velocidad Velocidad Ok Son Bueno y esto Se dedica Este Entender motores Son las indicaciones Más comunes Que van a A ver Ah, se me pasaba Este también Que es gasolina Para pasar a cargar más Vamos a echar chela Ah no, no Eso no Como creen Nos dirigimos Nos dirigimos rumbo A la laguna Vamos rumbo a la laguna Mira aquí vienen estos Tortolitos Este calor Hace falta un líquido especial ¿No crees mi hermano? Esa es gasolina ¿No? Para nosotros Para nosotros Chequen las atracciones Que hay Miren Tirolesa Cueva del Conde Y retos de Altura Para los que son Extremos Extremos La tirolesa Miren a la mano ¿Cuánto sale? ¿Cuánto está? 120 por persona Ah, gracias Escucharon 120 por persona La tirolesa Cuatro líneas Cuatro líneas Cuatro líneas Pero 120 Está bien Por si quieren venir Si quieren tirarse Ya 120 Mira Aquí está una de las atracciones Miren lo que les decía Realmente está barato Y se ve Bien, eh Las cuatro líneas Cuatro líneas Sí, mira aquí están las líneas Las alcanzan a ver Ahí está Aquí está La bonita Ahí va Vamos a entrar a la Cueva del Conde Que cinco pesitos Me parece justo innecesario Gracias Me parece Ingenias Are you No No Rosal No 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 ¡Gracias! Me siento un frío espantoso, ¿no? ¡Órale, pues! ¡Hombre! ¿Por qué amas así? Esa es la sicionería Esa es lo que está... También las voy a encontrar, ¿verdad? Igual, se conserva cosas y se me fría Se van a tener corredores Hoy vamos a observar varios trajes en el suelo Estos trajes se utilizaban en ese entonces Para cuando se tenía que infilar el producto Y observar la tierra Por aquí, se ven a todo el agua Llegamos hasta lo que es el lago verde Desde donde se encuentran las lanchas Así es como se cree que esta forma es el lago Hoy en día si llena aquí en el agua de los manantiales Que primero pasan por la zona de pesca Mientras tanto Estos fueron mejorados Para ser usados hoy en día Como desfraje En el terreno Muy bien, el 18 de noviembre En 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 el 20 de noviembre ¡Muy bien! Está como que respira Ya que vi Por acá se regresa Y aquí se fue con la imagen de la Virgen Enregla ¿Ya señor? ¿Qué trae? ¿Alla donde está la cueva del deseo? Y el rincón Eh... la cueva del deseo Y el rincón del beso ¿Que yo puedo darles beso a ellas? No estaré ¿Donde está si la recuerda ¿Donde está el rincón del beso? Por acá todo derecho Menos de cinco minutos Muchas gracias Vamos pa allá lo escucharon por si vienen en pareja, allá está el rincón del beso a mi como nadie me quiere bueno, a la mayoría de aquí somos solteritos bueno, nos encontramos en la parte del laguito que esa es la atracción principal de aquí puedes rentar tu lancha ahora te la desilusivo bueno, miren el lago, aquí estamos disfrutando del paisaje hermoso la renta de la lancha como pueden ver vale 100 pesos media hora por hacer pierna cardio como ustedes le llaman bueno, como está delgadito no hay problema pero no hay 70 pesos no hay que decirle queeme bueno, eso es lo que me parece que no hay que ser no hay que decirle queeme la maliza la seca aunque no hay que ver de la maliza la la que está bien ¿está bien? que lo hace bien Realmente qué hermoso paisaje Qué tranquilidad Está fresco Nada más Aquí es donde puedes secar tu trucha Realmente es un ambiente familiar Puedes rentar una cabaña Con tu familia, amigo Puedes rentar la cabañita y hacer una carne asada con tus amigos Bueno, después de recorrer un poco el lugar Vamos a la zona de comida y bebidas Y de recuerditos Pero al parecer Antes de entrar a esta zona Te checan la temperatura Que tengas tu cubrebocas Muy bien Esas medidas de seguridad Vamos a una vuelta Aquí realmente pueden escoger Hay varios lugares para comer O varios Si ustedes quieren Una bebida Ya sea una cheve Este Al parecer ahí este Piña colada Etcétera Vamos a ver qué más hay Recorriendo A la mamá Todas las zonas de comida Ya puede ser que pesques tu trucha Y vale 120 el kilo Lo que pesa tu trucha Este Si pesa 2 kilos Pues ya Acá la cuenta Son 120 por 2 O puedes venir a los restaurant Y que Y ahora sí que ya Te la dan preparada Realmente está muy padre Realmente sí está Una toma más espectacular Para que van al paisaje Todo esto es la zona de comida Realmente está muy extenso Hay mucha variedad Por los que beben Por los que les gusta la bebida Aquí exactamente Esa es la entrada Esa es la entrada Bueno ya tenemos sed Si venimos entrando A un lugar donde Pues Hay bebidas no De todo tipo De todo tipo También si quieren llevar Si vienen solos Como la mayoría de nosotros Si quieren llevar un recuérdito 75 pesos No tomen mucho Si es que tomen Si es que toman Porque pues Por precaución Tanto por ustedes Como por las demás personas Entonces Nosotros ya procedemos A retirarnos Nos vamos a ir Normal ¿Cómo nos vamos a ir Mi estimado Lalo? Aquí igual a Pachuca Y ya de Pachuca Todo derecho Exactamente Nada más es una caseta Que cuesta 28 pesos Nos vemos ahorita En el regreso Ahí pasan la caseta Porque ahí Ahora si que ahí Nos reunimos De ahí va cada quien Agarra su destino Este Los que salieron Provenen seguros Y ahorita los veo Bueno oye Buenas noches La última parada Porque ya vamos A entrar a la caseta Y Vamos a juntar el dinero Para que alguien pague Aquí nos despedimos Mis hermanos Biker La verdad Que buena rodada Nos vamos a despedir todos Porque ya de aquí Cada quien agarra su rumbo Vamos a despedir todos